Bueno, qué onda, acá videíto nuevo de los pibes, estamos en la bodega Renacer, ahora el tuta le va a hacer un plano en breve, espectacular. La bodega en Pedriel, Luján de Cuyo, año 2003, nada, vamos a ver qué onda, nos van a contar un poquito de su historia, de qué se hace acá y bueno. Y es una bodega que se especializa en cavernet y en Malbec, así que, y tiene inspiración toscana y jardines italianos, así que vamos a ver qué onda, a ver si me recuerda a mi, a la antigua Italia, a la familia. No, el lugar está muy muy bueno, así que acompáñennos a disfrutar desde Zarpado, chau. Por televisión, la gente corre, se escapó el león. A ver qué sorpresita nos trae la bodega Renacer. Cierren las cortinas de... De los vinos acá a Renacer, el cavernet Frank, 2018, 2019. No, 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 no. Ahí estuvimos con la guía, Yael, que nos va a estar explicando un poquito del recorrido. Ya es. Ya es, ok. Ya es hora de tomar vino. Venimos acá a la uvita, vamos a probar un huevo de malvexito, 26 hileras, año 1948. Viejo. Quinto cuartel, 1296 plantas, viñedo orgánico. ¿Tú estás a verte? ¿Están probando la uva? ¿A verte? ¿Me mostrás el racimo? ¿A verte? ¿Me convidás? ¿Quién quieres? Me gustaría probarlo. Si no te jodes. ¿Qué? Lo bueno es que yo no me dedico a hacer la cosecha. Buenísima. Muy bueno. Son pet friendly acá. El perrito de border collie hermoso. ¿Cómo le ponéis? Me escobaní acá los perros. Vamos a la pasera. Si yo te digo que nos estamos yendo a la pasera. ¿A dónde nos estamos yendo? A la pasera, boludo. ¿Qué se hace ahí en la pasera? ¿Qué se puede hacer? Es un paso anterior a la elaboración en Barriga y todo eso. Ajá. ¿Y qué puedo hacer en una pasera? Vamos a pasar un buen rato y nada, mucho pase. Ah, claro. Y por ahí algún que otro pase nos mandamos. Ahí tenemos la pasera. Proceso de apacimiento. No lo puede sentir el público, pero se siente, ¿no? No importa, pero lo quiero transmitir. Sí. Estamos en la pasera. En cualquier momento me agarro trompada con una abeja. Mirá lo que son las más. Bueno, acá se deshidrata la uva como nos estuvieron explicando y van a ver ahí en el video. Y este es estilo de canasta. Así que pueden ver acá con la... Eh... donde se toman las muestras de lo que se está ahí secando acá en la pasera y con eso lo pesan en una balanza y ahí toman el grado de deshidratación que tiene la uva al momento. Esos postes son meteorológicos, entonces les dice el tiempo y les dice cuánta dubia cae acá en los viñedos y si les hace falta regar más, si les hace falta regar menos, según cuánta dubia cae dos o no. O sea, están llenos de postes que funcionan con paneles solares a lo largo de todos los viñedos. Porque soy débil, señor, hibernando por televisor a Colón. Abran las canillas de mezcal... Ustedes dirán, ¿qué hace más de un cementerio? Bueno, les juro que no. Acá abajo hay enterrados tanques. Y ustedes dirán, ¿por qué mierda hay tanques enterrados abajo del piso? Bueno, los tipos son ingeniosos, son... cuidan un poco todo lo que es la energía. Entonces tienen los tanques abajo del suelo para conservar así más fácilmente la temperatura de los tanques. Acá tenemos tanques de 7 a 20 mil litros, tanques de 30 a 80 mil. Bueno, ahí con el Tutita estamos entrando a donde están las barricas, los toneles, todo el proceso más químico, productivo y además del vino cuando es fermenta, ¿no? Uy, mirá las máquinas que hay acá, loco. Bueno, ahí es donde estábamos recién. Ahí es la sala de los tanques. Ahí hay otra. Y ahora nos estamos viendo a la sala de barricas. ¿Una foto? Sí, señor. Posá. Ahí estamos. Esto es en la nave de la... Qué lugar, ¿eh? Tutita, a ver qué opinás. No sé porque siento que es el típico lugar que no puede hablar fuerte. Ajá. ¿Qué temperatura hay acá, todos me dañan? 17 grados, iba a decir 18. 300 barricas, más de 300 barricas. Techo de paneles solares. No, es una fiesta. Ahora sí, nos estamos yendo a la parte más esperada por este grupo. Pues yo los conozco a todos. Es una parte donde todo... ...es una volada y demás. ¿Estamos yendo a dónde? A ver vino. Degustación, gustación. Ahora sí, entramos en la degustación. Si, el rey que se viene lo pelo. Bueno, ahora sí, las sentaditos. En las salas de degustación. El paso más importante o el que más nos gusta de cada bodega, ¿no? Tutta, ¿qué estamos probando? Sauvignon blanco. ¿Qué te pareció? Estaba picando la tienda en esta bodega. Esta es la bodega chilena. Es muy suave. Muy suave. Así que ya ahí pasa con... Realmente pasa con huevo. Dicen que es raro. Pero tengo una tardecita de pileta. ¿Piletero? Sí, boludo. ¿Lo mezclás con algo? Es muy suave, muy refrescante. Eh... Y... No sé. Bueno, Tutta, ¿qué vamos a probar ahora? Naranjo. Naranjo. Un vino naranjo. Un vino blanco con elaboración como si fuera tinto. Está puesto de maceración distinto a los vinos blancos en general. Como por ejemplo el sonido que acabamos de tomar. Un vino muy fresco. Distinto a lo que hemos probado. Primera vez que lo pruebo. Lo encontré por lo pronto extraño. No feo. Esto. Pero... Raro. Raro. Algo distinto. Yo también la verdad que lo vi medio raro. Eh... Me hubiese gustado lo que decía yo recién. Muy de... Lo veo muy de previa. Me gustaría incursionarme quizás comprando una botellera entre las dos. Estaba la tarde ponerle una meredita de whisky. De algo medio extraño y ponerle un... Rivendiarlo. Rivendiarlo. Ponerle un poquito de naranja, una soda. Rebajarlo con agua. Bueno, Tutta. ¿Qué probamos? Renacer. Viñar Renacer Malbec 2020. ¿Qué les puedo decir? Es un vino que trata de representar firmemente lo que es el vino de Luján. ¿Por qué? Porque acá, bueno, como sabemos en los últimos años se toma mucho vino del Valle de Uco. Y acá esta bodega, la bodega de Renacer, se encuentra en Pedrías Luján Mecú. Entonces, si bien tiene, está en tu lugar. Pero bien, como del Valle de Uco, un vino que trata de representar lo que es el vino de acá. En cuanto a... Por ejemplo, el tesor. Por ejemplo, también las monotas frutales, el aroma, son muy fuertes y nada. Para que está muy bueno. Si ven en el video anterior decimos lo mismo. Es increíble como el vino, en una previa te podés tomar una botella y está. Normal y venía una degustación a la mañana, al aire libre. Te tomaba una copa y... Surge. Un poco más de efecto, sí. Se vio un poquito, no sé que habrán notado. Uno sabe quién es papel crema y uno sabe quién está hecho de piedra, ¿no? Primero lo oxigenamos un poco el vino, siempre. Esto es para que el vino se abra, se oxigene, luego lo olés. Como tercer paso lo escuchás, hay muchas veces que el vino quiere decir cosas. Sí. A vos sobre todo, te hablan mucho, ¿viste? Claro, este es un vino que nada, que sufre. A ver, que tuvo una infancia que no es la... La común, la normal, a la que estamos acostumbrados. Y el tercer paso es llevarlo a la boca y hacer una especie de... En la isla... Ese es el nombre que le hemos puesto. Le digo. Y... Y después pasó lo mismo con otro cuartel. Con el evento Sonda. El silbidito. Bueno. Estamos acá, una vez terminada la degustación. ¿Qué tal? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? Me gustó. Me gustó. No me volvieron locos los vinos que probamos. Todavía no terminamos de tomar todos, pero... Ahora que estaban ricos, eran vinos... A mí me gusta mucho contextualizar el vino en sí y qué estamos tomando y todo eso. Por ejemplo, un aranjo no lo había probado nunca. Nunca, ajá. El fodeñón blanco, muy fresco, muy tranquilo, muy suave. Lo cual me... Bueno, es un vino que... Que es para tomar, y tomar, y tomar, y tomar. Y por ahí te pasa como agua. Y... En otro lado, tomamos después un par de Renacer. Y la verdad que me gustaron. Estaban ricos, eran un blend. Y bueno, estamos aprendiendo a poco. Bien. Ahora nosotros en el patio, próximos al almuerzo. Porque también tengo... Estoy bastante vacío. Lecomiri. Al pranzo. Este restaurante se caracteriza por tener... Estar en proceso de la guía Michelin. Están siendo parte y son recomendados de la guía Michelin. Yo ahí les voy a... Cuando nos sentemos con el tuta, les voy a mostrar... Bien, básicamente, cuál es el proceso. Les voy a explicar bien en la parte de Michelin. Pero bueno, nada. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien. Hola. ¿De dónde estás? Soy de Canadá. Yo les traduzco. Está lleno de turistas acá. El señor dice que es de Canadá. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Brad. Le pregunto. Brad. Dice, mi nombre es Brad, claro. ¿Y cuántos años tenés? Le pregunto. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Creo que entiendo un poco de español. Estoy viajando con mi familia y disfrutando las vaineras aquí en Mendoza. Es increíble. Muchas gracias, mi hermano. Empezamos, nos van a acompañar durante el maridaje de nuestro amigo Andy. Y empezamos con un espumante, 20% Pinot Noir, 80% Chardonnay. Lo decimos también. Salud. Bueno, ahí como habíamos preguntado en la degustación, la bodega Renacer, en la que estamos, tiene su propio aceite de oliva y el tuta va a proceder hasta como quieto a probarlo. Buena pinta el pan, ¿eh? ¿No? ¿Cómo lo ves? Está muy bueno. De verdad, está muy bueno. ¿Aceite de oliva o aceite común? De oliva. De oliva. Es para robarse una botellita, ¿eh? Sí, vamos a ver si. Está muy caro. Caro, está. Para revender. Vamos a probarlo. Buenísimo. ¿Qué opinas? No puedo. Muy rico. Siempre vino, Andy. Obvio. Les traje dos opciones de vino. Tenemos un blanco y un rosé. Es de nuestra línea Renacer, de nuestra línea ícono, ¿sí? De nuestros vinos que son más ediciones limitadas, son vinos de guarda, ¿sí? Lo olvidé. Perdón. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Ese es un snack. Es una torta frita, que sería una sopa y pilla, con una crema de marón y unos brotes de mestaza. A ver, te tuta. Lo hablo, por favor. ¿Con la mano? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Muy rico. Hola. Es bueno de la salsa. Muy bueno. La salsa es muy buena. La salsa se baja. Un top. Lo mareamos con un vinito rosado. Muy bueno. Buena temperatura. Te gustó fresco. Riquísimo. Muy bien. Bueno, tuta. También queremos explicar un poco dónde estamos en el restaurante de la bodega Renacer. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la particularidad de este restaurante distinto a otras bodegas? La particularidad número uno de estos restaurantes es que tiene una recomendación Michelin. ¿Qué es eso para alguien que no sabe, no está metido? Bueno, Michelin básicamente es, digamos, los críticos más importantes de los restaurantes de comida de todo el mundo. Y este restaurante tiene una recomendación Michelin para venir a comer justamente acá en cuanto a... Lo que nos contaban, por ejemplo, es que uno no sabe cuándo viene un crítico a comer. Entonces, la atención es completa, es íntegra y se mantiene un estándar muy alto de comida, de atención, de presentación. Entonces, nada, tiene una recomendación Michelin para venir a comer acá a Mendoza al restaurante lo que es la familia Renacer. Lo que nos comentaban los chicos acá de la bodega es que ningún restaurante pasa de ser nada a tener estrella. Entonces, es como que, básicamente, al tener la recomendación estás en un cierto proceso a conseguirla. Es difícil porque es un tema de que estos críticos o jueces que te dan esta estrella o esta recomendación caen de repente, un día así, para que nos entiendan todos, caen un día de repente, hacen una reserva como si fuera un comensal normal, no avisan, pagan y hacen la experiencia que hace un comensal normal acá en la bodega. Y de ahí, obviamente, sacan sus propias conclusiones, obviamente mucho más crítico. Bueno, Tuta, acá hay tres opciones de lo que son las entradas. Ahora nos han traído las tres para que las degustemos. ¿Qué te tocó a vos? A mí me tocó una modejita que viene que para el parecer con un coliflor, viene con una salsita, no sé, la vamos a probar. Dani tiene lo que es una sopa de maíz con una galeta que tiene arriba verbo, ciervo y secado, ¿puede ser? Seco. Perfecto. Y por el otro lado tenemos ahí, mi amigo Valentín, tenemos una ensalada de burrato. una salsita rebajada de frutina como trae la ensalada y flores, me dijo. Vamos a ver, vamos a ver si pega la ensalada, ¿no? ¡Veo! Vamos a la modejita. Siempre de fuera para adentro, así me dijeron a mí. Buen apetite. ¿Qué tal? ¿No? Delicioso. ¿Delicioso? No sé qué es la salsa de afuera, che. Y una mallenecita. Bueno, yo ahora voy a probar esto, Carlos. ¿Claro? Dale un poquito de todo, hacer un mix. Un rateli y una lechuga. ¿Estás conforme con el plato que te tocó Dani o querés? Acá hay moleja, ¿eh? Oh. Quiero probar esto de nuevo con la salsita. Salsa de frutita. Muy bueno. Vamos esperando los platos principales. Van a venir igual que las entradas, tres distintos, para que nosotros podamos mostrar, obviamente, lo que es la experiencia de venir acá. Nos van a traer tres platos distintos de los principales. Las tres variedades que se ofrecen acá. ¿Cuántos cuates? Imagino que con el postre lo mismo y bueno, con las entradas fue así. La ensalada de burrata. Más o menos. La sopa de maíz y las mollejas con coliflor. Riquísimo. Te trajeron los tres platos, tutita, ¿ah? Tres platos que se pueden consumir acá en el restaurante bajo este menú. ¿Qué te trajeron? Unos cavatelli. Unas pastas. Unas pastitas, a verlas. Muy bien la presentación. Acá tenemos una carnecita, que mira lo que es. El pedazo de bife. Con una papa rellena de vegetales. Y por último, acá para el Dani, una trucha con un colchón de cebada. ¿Estás para probarlo un poquito? Acompañado siempre de... Un minuto. Están los chicos en videollamadas, los brazucas, mira. Vamos a romper el orto. Vamos a los cavatelli. Son dosis. Uy, qué rico. Como grita, el orto de azúcar, eh. Decíle algo. Aquí. Aquí. Que cagón que sos, que cagón que sos. Los platos que estamos degustando con el tuta la verdad que son impresionantes. ¿Qué opinás? Se nota un poco el tema de la recomendación Michelin. No es mentira, no es mentira, no es cuento. Bueno, llegó la parte tan esperada por mi compa el Prada. Los postres. Vos tenés una compota de membrito con helado de vainita. Sal, barindo y chocolate. Toffee con sal, heladito y crocante de maní. Un postre regional, que esto suele salir mucho para lo que sería la gama turista. Degustación de quesos y dulcecitos. Bueno, ahora sí acabamos de terminar la degustación, perdón, el almuerzo. Una locura, el menú cambió hace nada. Tuvimos la suerte de caer al menú nuevo, no al de verano. Hace menos de una semana cambió el menú y la verdad que tuvimos esa... Poder hacer también como una mini degustación porque nos pedimos un plato cada uno. Buenísimo. ¿Cómo ves tu experiencia? ¿Cómo la cerrás? ¿Hm? Ah, tiraste sonrisita. ¿Cómo cerrás? ¿Así? ¿Vas arrancó ya más? Sí, ahora le importa, ahora le importa. Bueno. ¿Y tu tita? ¿Qué te pareció al final la bodega renacer? Qué locura de bodega en cuanto a elegancia es preciosa por donde se la miren. O sea, claramente la experiencia ha sido muy completa y el lugar es una locura la vista. Experiencia, opino igual. Experiencia 100% completa, muy recomendable. Vinos buenos, ricos. Sí. Buena relación de calidad-precio y lugar. Me quedo con lugar que, la verdad, tres lagunas, experiencia 100% completa, pasto... Hasta ser sustentable también, viste. Sustentable, ajá, medio ecológico, no, no. La verdad que... Lo único que me faltó, si puedo llegar a decir algo, es la vista. Ajá. La vista me pareció medio... Y bueno, aprovechemos, vamos a ver. Vamos a ver. Mírame, mírame. Mírame.